amados hermanos buenos días qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta mañana para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de segunda de corintios capítulo 5 versículo 10 vamos a ver qué es lo que dios nos quiere hablar en esta mañana qué nos dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo amados hermanos vamos a orar por favor dispón tu corazón para que sea dios hablándote en esta mañana amén gracias amado dios señor por esta bendita palabra nosotros sabemos señor que tú en esta mañana nos quieres enseñar o hablar algo nuevo siempre hay algo nuevo que tú quieres decirnos siempre hay algo nuevo que aprender señor te pido padre que seas tú derramando un poco de tu sabiduría para que todo lo que tú nos hables o nos enseñes se quede grabado y guardado en nuestros corazones ayúdanos padre porque nosotros te necesitamos porque si tú no nos ayuda qué será de nosotros porque si tú no intercedes por nosotros qué será de cada uno de nosotros tú conoces nuestros sueños nuestras debilidades tú conoces nuestras fortalezas tú conoces por las cosas que nosotros pasamos tú sabes cómo ahora mismo estamos delante tuyo amado padre para ti no hay nada oculto es necesario que tú intercedas en nuestra vida padre ministra nos en esta mañana con tu palabra y que tu espíritu santo nos convenza de pecado justicia y juicio señor gracias padre en el nombre de jesús amén y amén bueno amados hermanos qué es lo que dios nos quiere hablar en esta mañana bien nosotros aquí todos sabemos que en algún momento llegará esto todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo en algún momento estaremos delante de él en algún momento dios va a designar porque él es el juez jesús es nuestro abogado y el acusador es satanás satanás nos va a acusar por todo lo malo que hayamos hecho jesucristo va a interceder por nosotros y él va a decir que él dio su vida por nosotros jesucristo le va a enseñar las marcas en sus manos a nuestro amado dios para decirle yo di mi vida por él él me reconoció como su salvador en tal fecha tal día y en qué momento y a partir de ese momento él o ella estuvo perseverando en mi palabra en este caso dios va a abrir el libro de las obras y va a ver todo lo que hemos hecho sea bueno y sea malo y el destino final bien será el reino de dios o la condenación eterna amén en este caso para un poco más informarles su palabra de dios dice que jesús es nuestro abogado verdad pero jesús va a abogar por todas las personas que lo han aceptado a él como su salvador y las personas que no han creído en jesús de que él murió en la cruz por ellos por sus pecados ellos van a tener a alguien quien lo defienda no el diablo los va a acusar no haber nadie quien lo defienda y como dice su palabra de dios dios no dará por inocente al culpable y además su palabra dice que el único mediador entre el hombre y dios es jesús toda persona que no tenga a jesús cómo va a ser para llegar a dios no puede porque jesús es el camino la verdad y la vida en este caso como decidió no aceptar a jesús cuando decidió no creer en jesucristo ya está condenado como dice su palabra todo aquel que cree en jesús es salvo va a entrar al reino de dios y todo aquel que no cree en jesucristo ya ha sido condenado eso dice su palabra su palabra dice también que jesús no vino al mundo a condenarlo sino vino a salvarlo a darle vida eterna vida en abundancia para todo aquel que en él cree entonces amados hermanos cuál será nuestro destino reino de dios o a la condenación eso depende de cada uno de nosotros por eso amados hermanos nosotros tenemos que esforzarnos porque en algún momento pasará esto qué será de nosotros amados hermanos qué será de nosotros si en vez de ir al reino de dios seamos condenados valdrá llanto valdrá súplica valdrá que nosotros le roguemos a dios clamando misericordia ya todo estará perdido ya el tiempo se ha consumado así que no dejes para mañana las cosas que puedes hacer hoy si hoy tienes ese deseo o se te pasó por la mente el orar ayunar lecturar la palabra estudiar la palabra hazlo no esperes para mañana porque el diablo va a poner cualquier cosa para impedir que tú hagas eso así que amados hermanos sigamos adelante por eso su palabra de dios dice que el que persevera hasta el final ese será salvo por eso su palabra también dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos porque se requiere valentía para seguir lo bueno porque en este mundo lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno en este mundo ir de fiesta drogarse tener sexo desenfrenadamente mentir criticar y entre tantas cosas más a eso le llaman bueno a eso le llaman estar a la moda a eso le toda persona que va a la iglesia a adorar a dios toda persona que no se mezcla con esas cosas toda persona que prefiere agradar a dios antes que agradar al mundo a ellos les llaman tontos a ellos le llaman fanáticos religiosos y cuántos adjetivos más nos habrán puesto amados hermanos pero está bien no interesa no importa en algún momento todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo todos absolutamente todos amados hermanos y ahí vamos a tener a nuestro amado jesucristo como nuestro abogado y el mayor premio que vamos a recibir es que vamos a entrar al gozo de nuestro amado dios su palabra dice que él nos va a decir buen siervo fiel pasa al gozo de tu señor qué hermoso será estar en ese momento en el reino de dios viéndolo estando bajo sus pies decirle que lo amamos tanto que esperamos mucho por este momento qué hermoso va a ser cuando pase todo eso amados hermanos y para eso no tienes que rendirte y para eso tienes que seguir luchando y para eso siempre tienes que elegir lo bueno que es dios él es bueno su palabra dice que no hay nadie bueno en este mundo sino solamente él él es bueno él es lo bueno a él tenemos que seguir y para poder llegar a nuestro amado dios tenemos que seguir el camino que ya jesucristo nos dejó trazado siguiendo las enseñanzas o la doctrina que jesús ya no dejó plasmado aquí en su palabra así que sigue adelante no importa lo que digan los demás no importa si se borlan de ti si intentan humillarte no importa todas las cosas que ellos pretendan hacer o las cosas que te puede pasar tú sigue creyendo en dios tú sigue creyendo de que sirves un dios maravilloso un dios extraordinario un dios rico en misericordia un dios que es amor amén cree en él cree en él así que amados hermanos quiero decirte en esta mañana que te amo en el amor de cristo y estoy muy seguro que tú no te vas a dar por vencido o por vencida estoy muy seguro que te llenarás de fuerzas y seguirás batallando seguirás peleando tu buena batalla como buena soldada o soldado de jesucristo sigue adelante su palabra dice todo lo puedo en cristo que me fortalece jesucristo está ahí contigo como él nos dijo él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo amén no te rindas nos veremos ahí arriba en el reino de dios amén así que vamos a orar gracias amado padre por esta bendita palabra amado dios todos nosotros queremos estar en algún momento en tu reino todos nosotros señor queremos hacer tu palabra ponerlo por obra tu palabra señor amado padre por favor ayúdanos porque muchas veces nos pasa cosas sea problemas tentaciones pruebas o lo que fuera muchas cosas señor que nosotros nos estresamos o nos cargamos o no sabemos lidiar contra ello te pido amado padre que tú pongas sabiduría en cada uno de nosotros para tomar buenas decisiones en nuestra vida y una de las buenas decisiones es seguirte una de las buenas decisiones es servirte a ti señor por favor ayúdanos a poder cumplir tu palabra ayúdanos señor a ser fuerte ante cualquier prueba que venga ante cualquiera sechanza del enemigo enséñanos a ser fuertes para salir victorioso porque tú amado jesús ya nos diste la victoria en la cruz del calvario tú derrotaste a satanás y al mundo en la cruz del calvario gracias gracias amado jesús por darme la victoria yo ya no seré más esclavo del pecado yo ya no seré más esclavo de las cosas que pueda darme el mundo tú me hiciste libre gracias jesús gracias amado dios gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén